Bienvenidos un día más a mi canal, me han robado, me han robado, en fin. Bueno, ha ocurrido una cosa, resulta lo siguiente. ¿Os acordáis que en el anterior gameplay cogí un cajero en este plan y no me dejó soltar la caja que tuve que darle a guardar y salir al menú? Vale, pues ocurrió lo siguiente, ocurrió esto. Los productos que estaban en el estante desaparecieron, sí. Entonces, todos aquellos estantes que estuve quitando y los guardé en cajas, e hice eso de guardar para que volver a entrar, desaparecieron. Desaparecieron los objetos de dentro. Si tú lo haces y no sales del juego, los objetos permanecen. Pero, si haces lo que yo hice, salir al menú, guardar y volver a entrar, los pierdes. ¿Qué es lo que he hecho entonces? He empezado a vender sin reponer. Entonces el almacén se ha quedado así. Estos productos que están por aquí son los que estaban en las estanterías. Claro, porque no los han podido reponer, ¿no? Por lo demás estamos en liquidación, ¿de acuerdo? Entonces, facturas pagadas, obviamente porque es de noche, no quiero pasar el siguiente día porque entonces me van a cobrar las facturas que no pasa nada. Pero me apetece hacerlo así, de noche. El rey de las cajas, las voy a tener así, los cajeros. Poner los congeladores aquí van bastante bien. Así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a continuar poniendo los congeladores así, como ahí. Porque me ha gustado. Aunque lo veáis así muy tal, muy aparatoso, la cola la pueden hacer aquí tranquilamente. Y los congeladores no molestan para nada. Bueno, este está más retirado, que es una buena idea, ¿no? Pero el caso es ese, que no molestan para nada. Tú lo puedes poner tranquilamente. Vamos a quitar primero esto porque si no no puedo. Primero voy a quitar eso. Vale, tú lo puedes colocar aquí tranquilamente. Y no molesta a nadie. Ellos pueden hacer cola y tú puedes tener los productos ahí. Y no pasa nada. Así que es lo que voy a hacer. Sí. Voy a poner los congeladores por esta parte. A ver si os gusta. Por cierto, a ver si os gusta. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Tengo más congeladores aquí. Que estos sí que estaban a cero. De hecho, se borran hasta las etiquetas. Como podéis ver, se borran hasta las etiquetas. Así que vamos a quitar las etiquetas de aquí también. Aprovecharé para ordenar todos los productos bien. Eso no se pueden quitar, obviamente. Vamos a poner otro congelador por aquí. Así ya de paso. Aprovechamos los huecos. ¿No o qué? Tú, 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 tú. Y el espacio y todo el rollo. Aquí se pueden meter y pueden comprarte directamente. O sea que no va a pasar nada. Si va a quedar bien, no lo sé. No lo sé. Vamos a ir viendo, ¿no? Porque a lo mejor estoy ocupando un espacio que se podría ocupar, pues yo que sé, con otras cosas. O no sé. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así, por el momento. Es el sitio de los congelados. Al lado de los cajeros, para que en verano estén fresquitos. Claro que sí. Para que estén fresquitos, hombre. Yo pienso en ellos. ¿Qué pensabais? Que no. Pues por supuesto que sí. Voy a aprovechar también, obviamente, a las estanterías. Poner productos solamente de dos. Ya está. No voy a poner cuatro productos ni ochocientos. Sabéis. Entonces voy a aprovechar para hacer eso, para dejarlos bien ordenados en el sentido de, bueno, de los cereales con los cereales, la leche con la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto no me desagrada. Puede quedar un poco raro. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Vale, hay que pasar el día sí o sí, ¿eh? Sí. Porque si quiero comprar productos o algo no puedo. Productos no encontrados, no veinticinco. Clientes satisfechos, uno. Bien. Vale, me gusta. ¿Raro? De cojones. Rarísimo. Pero, oye, que tampoco queda tan mal, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos por aquí. Ahora habré que crear los pasillos, ¿no? No sé, voy a dejar un poco más de espacio porque si acaso no pueden comprar. Sí, pues si acaso no pueden pasar. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Las neveras? Pues seguramente las metan en el mismo sitio donde estaban o... O no lo sé, no lo sé, no lo sé. De momento están ahí. De momento las tengo ahí. Vale. Siguiente nevera. O sea, perdón, estante. Estante, estante. Esto no es una nevera, ¿no? No es una nevera, no. No es una nevera. Lo único que digo yo es que los congeladores, claro, aquí están bien y tal. Pero aquí también estarían bien, ¿no? Al menos uno o dos. ¿Por qué? Pues porque está al lado de la luz y así aprovecho el sitio. Claro. Más que nada por eso, ¿eh? Más que nada por eso. Por aprovechar el sitio. Y aquí, pues, a ver. Cago uno ahí y otro detrás. Vamos a probar. A ver cómo queda la cosa. Ya si hacemos pasillitos. Y bueno, se ve mejor, ¿no? Raro. Raro, ya lo digo yo. Pueden hacer colas tranquilamente. Ahora pueden hacer colas. Y ya estaría. Y ya estaría. Y ahora tenemos los pasillitos. No queremos pasillos, pues pasillitos. No sé cómo va a quedar esto. Espero que mejor que antes, obviamente. Y pensé en vender todos los productos porque dije... Vamos a ver. Vamos a ver. Si tengo que volver a poner los productos que me faltan que he perdido, va a ser un caos. Digo, pues ya está. Vendo todo. Aunque vaya a perder experiencia porque he perdido muchas experiencias. Bueno, pierdes experiencia y pierdes un punto. Pero si compra te dan cinco, ¿no? Si compran, perdón. Entonces, pues, oye. Tampoco ha ido tan mal. Tampoco ha ido tan mal. Yo creo que es suficiente, ¿no? Que hagan colas hasta aquí. ¿No? ¿O qué? Os voy dejando... No, no voy a dejar huecos. No. No, no voy a dejar huecos. No, porque no sé lo que puede pasar si dejo huecos. No voy a dejar huecos. No. No me fío. Vale, pues ya tenemos dos pasillos hechos, ¿no? Ahora hay que ver estos pasillos también. Ah, y me faltaría una caja más para mí que la iba a reservar aquí. Pero, claro. No sé el lugar de... No sé, no sé, no sé, no sé. A ver. Las cajas están aquí. Yo podría ponerme una aquí para mí. Pero... Opa. A ver. Claro. Porque si contrato al quinto... Bueno, al cuarto, perdón. El quinto sería yo. Y el quinto podría ir aquí. Sabéis. Pero entonces... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. De momento lo dejo aquí, ¿eh? Sí, de momento lo voy a dejar. De momento lo voy a dejar. Vamos a ir con esto. Espero que nadie venga y me robe, ¿no? Se quede ahí en la puerta. Ojalá que alguien se vaya corriendo. Sería un puntazo. Ah, que lo puedo poner aquí. Y no molesta la esquina esa de ahí. Esta esquina no molesta. Espero que... No, a ver. No, yo creo que... No, es un poco raro esto, ¿no? ¡Wow! Te metes ahí, ¿eh? Lol. Me he subido. Bueno, de acuerdo. Vamos a testear así. A ver qué pasa. De acuerdo. A ver si se quejan. Bueno, quejarse no se van a quejar. ¡Se van a buguear! Eso sí, se van a buguear. Es lo único que va a pasar. Que se van a buguear. Vale, aquí voy a dejar un pasillo, ¿eh? Sí, voy a dejar un pasillo. Porque es que si no... Si quieren pasar al otro lado y no pueden pasar. Porque tienen que dar toda la vuelta. Mejor dejar un pasillo ahí. Pequeñito. ¿No? ¿Por aquí pueden pasar? ¿O qué? Va. Lo vamos a hacer un poquito más antes. Por si acaso. Que no quiero que luego se quedan ahí como pillados o bugueados o atontados. Así mejor, ¿no? Porque pueden pasar tranquilamente. ¿No? Bien. Siguiente cosa. Vamos a ver. Claro, entonces el congelador aquí sobraría, ¿verdad? Aunque sería una buena idea ponerlo ahí. Por el hecho de... Es que me gusta por el tema de que está ahí el interruptor de la luz. Entonces puedo poner aquí otro. De ahí poner otro más, ¿no? Otro congelador más. A ver, vamos a comprarlo. Aunque luego no lo utilice. De igual, si tengo dinero. Bueno, tengo dinero y tengo que rellenar todo. Pero claro, esta vez voy a comprar menos productos. Así que vamos a comprar... Un congelador. Perfecto. Y así nos podemos hacer la idea de ver cómo queda. Que sí, que tenían los otros allí y tal y demás. Pero bueno, de igual, que no pasa nada. Cogemos este. Perfecto. Me gusta. Lo que yo no sé... Vale, sí caigo en una estantería. Vale, perfecto, perfecto. Podemos poner esa estantería ahí. Tranquilamente. Vale, he dejado un hueco aquí. Me parece estupendo. Vamos a ver si puedo poner... Vale, sí que se puede poner, ¿no? Sí, perfectísimo. Entonces. Ponemos esta estantería aquí. Y ahora ponemos otra detrás. Y ahora voy a dejar las estanterías quietas. Durante un poquito. Para ver el tema de las neveras ahora. Claro, ahora hay que poner las neveras. Hay que tener en cuenta... Voy a quitar las etiquetas porque vamos a poner todo de cero. Entonces. No me sirven las etiquetas para mucho. ¿Cómo creéis que va a quedar esto? Yo espero que bien, ¿eh? Yo espero que bien. Te voy a hacer un pasillito aquí de neveras, ¿eh? Sí. Va a ser el pasillo del frío. Fin. No la meto en caja. No sea que tenga que salir y volver a entrar. Y pierda los pocos proyectos que tengo ahí. No me renta hacer eso. No me renta. No, no, no. No me renta. No me renta. Entonces. Sigamos. Vale. Pues las neveras de uno ya están colocadas. Que son todas estas. Me gusta. Y ahora esta que va aquí. Perfectísimo, tú. Claro, queda este huevo aquí, ¿no? Pero vamos. Es lo que hay. No puedo hacer nada ahí. No puedo hacer nada. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto queda raro, ¿verdad? Bueno, no. Pueden coger las cosas de aquí y luego de ahí, ¿no? Perfectamente. Yo creo que sí. Vale. Siguiente nevera. Bien. Creo que vamos a tener incluso, bueno, más espacio. No lo sé. Porque, claro, faltan estanterías, obviamente, ¿no? Entonces... Tampoco me puedo venir de arriba con más espacio, más espacio. Tampoco, tampoco puedo hacer eso. Lo que sí que voy a hacer, claro, es que esto queda raro, ¿no? Claro, pasar por ahí queda súper raro. Sí que podemos hacer esto. Sí que podemos hacer esto. No, esto yo lo veo un poco más normal. O qué. No sé. O sea, antes teníamos las neveras así, ¿no? Entonces, por eso digo que tampoco creo que quede tan mal. Solo hay que ponerlo bien, obviamente, ¿no? Solo hay que ponerlo bien. Ahí. Perfectísimo. Me gusta, ¿eh? De verdad, espero que os esté gustando. Y si no os gusta, por favor, ponedmelo en los comentarios. Decidme, oye, que eso que has hecho ahí es una birria. Mira, yo tengo otra idea. Mejor cambia esto y ponla allí. Y se puede probar. A ver qué tal sale. Tengo una nevera más por aquí. Sí, estaba perfecto entonces. Porque esta se puede poner aquí tranquilamente. Y ya estaría. Vale, tengo más estanterías. No sé si colocarlas. Tengo cuatro, cinco, seis, siete. Siete más para poner. Claro que tenía tantas. Por el hecho de que yo antes tenía muchos productos repetidos, ¿no? Entonces, por eso tenía tantas. Voy a colocar estas estanterías por aquí que no me convencen, pero por el momento es como que... ¡Uah! ¿Y eso hueco? Cosa más fea, niño. A ver. Ahí. Ahora algo mejor. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Que tenía muchos productos repetidos y demás. Creo que esta zona quiero que sea de neveras. Entonces, no quiero meterme encima de esa zona. ¿Entendéis? A ver. Digo si entendéis porque yo me explico a veces. O me explico, ¿eh? Yo me explico de una manera... Mira. Qué suerte si yo mismo me entiendo. A ver. Esto por aquí. Vale. Era. Pasillito. Pasillito. Y tenemos otros pasillitos. Yo creo que va a estar bien, ¿no? Me sobran estanterías. Me sobran porque no me caben. Bueno, a ver. Me caben aquí si quiero. Pero, ¿sabes? Pero, pero, pero... Claro, también la podría poner ahí. O incluso aquí. Pero esto ya es muy raro, ¿no? Esto ya es un poco... Bueno, raro tampoco es tan raro. A ver. Por aquí no pasa. Eso ya no creo yo que pasen por ahí. No creo yo que pasen por ahí. Esto es un poco raro. Esa estantería no me gusta. Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, fuera. Fuera. Vale. La vamos a dejar aquí fuera. Sí. Junto con esta. Junto con esta. Pondremos los productos. A ver cómo sale la cosa. Y ya está. No me he dejado nada, ¿no? No. Vale. Perfecto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Poca cosa, ¿eh? Vamos a hacer poca cosa. Vamos a quitar esto porque no quiero que me cobren. Vamos a hacer poca cosa. Vamos a poner. Dos de cereales. Eh... Hay bien más cereales. Entonces vamos a ir a por todos los cereales que... conocemos y que hay, obviamente. Estos cereales también. Y creo que ya están, ¿no? Ya no hay más cereales. De todas maneras pongo cere y me salen los tres. Vale. Perfecto. Los compramos. ¿Dónde pueden ir los cereales? Eh... Pueden ir en la zona que también esté la leche. De brick, ¿eh? O sea... No de brick, sino de botellita. Lo tenemos ahí también de botellita. Entonces a lo mejor los cereales los podemos poner por aquí, ¿no? Tú, 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 tú. ¿Hay que poner los precios? ¡Ah! Los precios sí que se han guardado. Bien, 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 bien. De todas formas tengo que revisar los precios, ¿eh? Sí. Hay que revisarlos. Vale. Cereales por ahí. Cereales por aquí. Perfecto. Y ahora por aquí abajo. Claro. Lo único que nos sobra lo de abajo. Pero lo de abajo podemos poner, yo qué sé, para azúcar o algo así. ¿No? Que vaya a juego, ¿no? A juego quiere decir, pues, obviamente, con los cereales y todo el rey. 5.34 de paso. Voy a aprovechar para poner bien los precios. Porque han pasado los días y yo no he hecho ni el tato. O sea, yo no he hecho nada. Nada de nada siquiera. Nada de nada siquiera. Vale. Ahora podríamos poner... Yo qué sé. Por ejemplo. Todo lo que sea de azúcar, ¿no? Sería esto. Sería esto. Esto. Vale. Claro, que hacerlo así, tengo que darme cuenta de que tengo que comprarte los productos. O sea, que luego no haya puesto bien algo, ¿eh? A ver. Vamos a poner, sí, este aquí. Donde los cereales. Porque creo que pega más, ¿no? Yo creo que sí. Perfecto. Y con esto, vamos a terminar el gameplay ahora mismo, ¿eh? Sí. Mañana continuaré. No quiero alargar esto. No quiero que se haga aburrido tampoco. Que llevamos un rato aquí haciendo cosillas. Y lo que menos quiero es que... Aburra. Vale. Perfecto. Ponemos esto ahí mismo. Es que quiero poner... Estos no. Quiero poner estos aquí arriba. Que me han gustado más. Tú, 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 tú. Vale. Ah, bueno. Esperad. Es que también estaba este. Pero bueno, sí. Este lo podemos poner aquí. Al menos ahora yo creo que va a estar mejor organizado y demás. Que sí, que me iba a esperar la actualización. Pero ya que me ha pasado esto... Pues mato un pájaro de hostil, ¿no? Obviamente. Ponemos bien las cosas y ya está. Tampoco cuesta tanto. La verdad. Mira que mi idea era comprar licencias, eh. Mi idea era seguir comprando licencias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Hostia, que me falta distrito de azúcar. ¿Qué dices? Interesante. Claro, podemos continuar por aquí. Vale. Podemos poner el café y demás por ahí también, ¿no? Los cafés y... Vale, ahora veremos. Bueno, ahora no vamos a ver nada. Porque voy a terminar gameplay ya mismo. Vamos a revisar los precios. A ver esto cómo está. Está perfectísimo. Esto no está perfecto, no. No. Ahora sí está perfectísimo. Vale. No, tampoco, eh. Ahí estamos. Y aquí arriba, ¿qué? Vale, perfecto también. Y ahora esto. Vale. Pues espero que os esté gustando. Sinceramente, ¿eh? El nuevo cambio que le he dado a esto. El nuevo cambio que le he dado. En fin, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os digo que se agradece un montón. Cualquier cosa que queráis decirme lo podéis dejar en los comentarios. Y si os ha gustado ya sabéis dejar un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente Gameplay. Y un saludo. Y a cuidarse. Y a cuidarse.